Noticias con Azucena Oresti, cuestionando la noticia. Y cortamos la participación. Hemos tenido una continuidad, pero en la decadencia, desde Calderón y hasta el día de hoy. Hablábamos de los asesinatos por día. Creo que es un tema al que tenemos que poner la mayor seriedad, no compararlo con máximos históricos, no hacer estadísticas a modo, porque con las estadísticas se engaña muy fácil. Y siento que a veces, con la proyección de las estadísticas como se hace, pues en el oficialismo, incluso los miembros de ese bloque se creen ese manejo. Y la verdad es que está mal por la salud pública de la conversación. Yo les propongo que la próxima vez que nos veamos aquí, traigamos todas las métricas que se han utilizado para medir homicidio. Y ver el promedio al día en este gobierno y ver cómo era el promedio en otros gobiernos. El Palacio Nacional se presenta, es decir, ahí están los números. A ver, dos cosas. Uno, sí hay un aumento de homicidios. Es el sexenio más sangriento ya, el de Andrés Manuel López Obrador. El número de homicidios acumulados. El aumento total. Y la otra cosa que es cierto es que en estos últimos meses no hay una baja. Hay una contención arriba, muy arriba todavía, con 70, 80 homicidios al día. El régimen de la violencia hace eso, y hace eso en los partidos políticos. Yo creo que el caso más emblemático con el que podríamos hablar de la intervención de las economías ilegales en las elecciones es el caso Carmona, donde se presentaron pruebas de que habían financiado la elección en realidad al oficialismo, a Morena, en 2021. Eso está acreditado con los vehículos y las aportaciones. Pero es un empresario que se heredó de cabeza de vaca. Es decir, el mismo entramado económico ilegal mandaba en una región. Influía en el poder político, esté quien esté. Es decir, el problema es estructural y lo tenemos que hablar con esa seriedad. Después del proceso electoral, a Carmona lo mataron. Así es. Para que no sepamos cómo es que se hacen las cosas aquí. Nada más un dato. El rey del huachicol, amigo y socio de Mario Delgado. Para que el auditorio te compre. Adelante, Mauricio Cantú. Yo no sé con qué cara, Azucena, hablan de narcopresidente, basándose en que cuando fue inaugurar el presidente a Sinaloa, una carretera, saludó a la señora, mamá del Chapo, cuando Calderón tenía de secretario de Seguridad de Policía a un narcotraficante sentenciado y en prisión actualmente en Estados Unidos. Con una descomposición del país. Es muy lamentable lo que sucedió. Y revertirlo no es fácil. revertir una tendencia de millones de niños. Pero vamos a estar hablando siempre de... Es que es la verdad. O sea, porque siempre andan tratando de desinformar. Y claro que la tendencia va a la baja. En eso veamos las cifras concretas. Por año han bajado el número de homicidios. En 22%. Eso es un dato concreto. Claro que cuando se lo entregó Peña Nieto, en 36 mil muertes al año, estaba altísimo, definitivamente. Pero ha ido aumentando en esta época de 36 años no liberales, como te decía, desde Miguel de la Madrid en el 82, donde realmente repudiaban a la clase que no tenía oportunidades. Los veían como gente que no merecía apoyos, los mandaron... Pero hablemos del presente y del futuro. Veamos los indicadores de la ONU. A ver. 8.4 de cada 10 en promedio que nacen en la pobreza se quedan en la pobreza. Y al inverso igual, casi 9, 8.8, de cada 10 que nacen en la riqueza se quedan en la riqueza. No es porque unos sean ninis, si unos sean flojos y todo. Se han hecho mucho más riqueza con los negarricos. Y aquí en México, exactamente. La rea, 30%. Puestos de acuerdo con los expresidentes, cuando el poder económico estaba por encima del poder político, donde le ordenaban a Fox, ¿qué hace él? Le ordenaban a Calderón, a Peña Nieto. Los mangoneaban unas cuantas familias, porque el empresario es bueno. Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de este país son emprendedores, son innovadores. A ver, ¿qué nieta? Y son gente que hay que apoyar. Y por eso han aumentado las inversiones nacionales y extranjeras. Con esto cerramos la participación. La neta, neta, los ricos están en morena y son hartamente corruptos y bien huevones. Pero, en fin, vamos a... Elío cree que todos son de su condición. Es la verdad, están los hijos corruptísimos. Ahí está el hermano Pillo López Obrador corruptísimo. En fin, pero yo quiero hablar, la verdad que para cerrar y agradecerte, por supuesto, esta mesa, de que efectivamente este primero de marzo empiezan ya las campañas. Así es. Xochitl Gálvez va a iniciar en Fresnillo, Zacatecas. ¡Qué maravilla! Porque México necesita vivir sin miedo. México necesita salir a la calle y regresar sano y salvo. México necesita a una presidenta honesta, trabajadora, echada para adelante. Una presidenta que no se victimice, que al contrario, si filtran su teléfono, pueda decir, aquí estoy a sus órdenes y vamos a trabajar, sin lugar a dudas. Vamos a tener todos los mexicanos un gran reto. En estos 90 días de campaña, poder comparar entre el gobierno corrupto y sangriento de López Obrador y la esperanza que Xochitl Gálvez hoy tiene en sus manos. ¿Nos vemos el miércoles? Así será. ¡Órale! Aquí nadie se raja. Ramírez, cerramos un minuto. Bueno, el país necesita una intervención urgente y que nos lo tomemos en serio. El manejo estadístico tramposo no nos deja muchas veces ver la magnitud de los problemas. Los 11 megarricos del país se han hecho mucho más ricos en este sexenio y tenemos que asumirlo así. Pero lo que tenemos que empezar a discutir es sobre el futuro. Hablar menos de Andrés Manuel López Obrador y este gobierno, eso lo juzgarán los historiadores. Se empezarán a hacer libros en cuanto termine este gobierno. Pero lo que tenemos enfrente, lo que importa para quienes tenemos hijas e hijos es en qué país los vamos a dejar. Y lo que se ofrece, de una parte, desde el oficialismo, es la continuidad de lo que pasa en la Ciudad de México, maquillar las cifras de homicidios mientras suben seis veces las desapariciones, despreciar así los derechos humanos, minimizar la caída del metro, etcétera, etcétera. Y por otra parte, el pasado, el foxismo de Xochitl Galvez, el régimen que trajo a la decadencia a este país que nos trajo a donde estamos. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. De 35% arriba que la candidata X y definitivamente esta elección va a ser muy importante para continuar la transformación, poner el segundo piso, reforzar las políticas públicas y seguir atendiendo a la gente en todos los rubros donde se les ha descuidado por 36 años. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Con mucho gusto. No te arrancas, ¿eh? No, aquí estaremos. Y eso que vive en Monterrey. Gracias. Se escucha, ¿verdad? Sí se escucha un poco. Pero vengo a la señora cuando me quieran aquí. Ah, sí, bueno, pues bienvenido. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, Gibran. Gracias, Kenia. Y regresamos. No tardamos.